Extraños en los baños De los restos amargos que enturbian el cuerpo y el alma Seremos invencibles mientras quede combustible Sin freno aceleramos hacia un final Más que previsible Nos fiamos del instinto mañana otra vez domingo Celebramos la derrota De placeres reprimidos nos los hemos metido Lo demás ya poco importa Hoy nos dejan que nos tomamos el postre con los dedos Cada noche a la hora de los gatos desaparecemos Seremos invencibles mientras quede combustible Sin freno aceleramos hacia un final Más que previsible 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 Nos tratan de arrogantes por ser lo que parecemos Mostrarnos intratables o morir en el intento